En esta unidad se analiza la influencia de las redes sociales en búsqueda de empleo, cómo debemos de utilizar este canal de comunicación como una herramienta más en la búsqueda de empleo y conocer su utilización por parte de las empresas. Las redes sociales se han convertido en una herramienta de recursos humanos indudable. Algunos datos sobre cómo el departamento de recursos humanos utiliza las redes sociales para encontrar personal son que más del 90% de los directores de recursos humanos usaron o plantean reclutar por medio de redes sociales utilizando LinkedIn, Facebook y Twitter. Uno de cada cinco empleadores utiliza las redes sociales para buscar candidatos en sus vacantes de trabajo y uno de cada tres rechazaron solicitudes de empleo basado en la información que encontraron en internet de estos perfiles. El 65% de las empresas tuvieron éxito al contratar utilizando redes sociales. En gran medida estos datos son gracias al gran volumen de usuarios que mueven estas redes sociales. Y dentro de ellas no sólo es importante nuestro comportamiento como podemos ver en la siguiente infografía sino también el de los propios reclutadores. En este gráfico se puede ver el porcentaje de los reclutadores que utilizan Facebook, LinkedIn y Twitter. Aunque el valor de los porcentajes puede variar en función del puesto y candidato requerido ponen manifiesto que interaccionan en más de una red social. Hoy en día los conocimientos, la experiencia, no son suficientes ni siquiera las competencias y habilidades si no se les pone valor y lo haces visible a los demás. Existen muchas ofertas que no salen a la luz y el hacerse visible para que nos vean como un potencial candidato es fundamental. En un estudio realizado por Ripple a 300 profesionales para conocer los criterios de evaluación de las empresas, casi el 70% de los reclutadores han acabado contratando a un candidato a partir de su presencia en las redes sociales. Sin embargo y en proporción, el 69% de los reclutadores han rechazado al candidato teniendo en cuenta el contenido de su perfil en internet. Hay quien busca excusas para no afrontar los cambios a los que la vida nos va obligando tales como por qué voy a poner mis datos en internet o las redes sociales son moda o yo no creo en las redes sociales. La marca personal es la aplicación de las técnicas de marketing sobre las marcas de productos y servicios a las personas. Las redes sociales son herramientas que nos ayudan a crear nuestra marca personal con su función a la hora de buscar o cambiar de trabajo. Pero ¿en qué red social debería estar o promocionar mi marca personal? Para averiguarlo primero debes de tener muy claro a quién va dirigido lo que ofreces. Cuanto más definido tengas tu público objetivo más fácil te será determinar la red que más se adapta a tu perfil. No tiene sentido estar en una red social si no se es activo tanto actualizando contenidos como interactuando con sus usuarios. En este gráfico elaborado por Juan Carlos Mejía podemos apreciar el tono de comunicación que se debe manejar en diferentes redes sociales. ¿Debería estar en Facebook? Sí, si no te importa la competencia. Más del 70 por ciento de los adultos usan de manera activa esta red. Es de lejos la más popular y si tu público objetivo usa internet es muy probable que esté aquí. Ten en cuenta también que al ser tan popular la competencia con otros perfiles de tu sector será mucho mayor. ¿Debería estar en Twitter? Sí, si estás interesado en un público joven y muy habituado a usar internet. Los usuarios de esta red son adictos a la información de todo tipo así que aprovechan los momentos en los que más gente se conecta para lanzar tus tweets. ¿Debería estar en LinkedIn? Sí, si puedes ofrecer un perfil profesional medio o alto. Sus usuarios buscan información sobre ofertas de trabajo, networking y productividad entre otros. ¿Debería estar en Google Plus? Sí, en caso de que quieras entre otras cosas mejorar tu posicionamiento orgánico o SEO. Además de haber una enorme cantidad de usuario registrado, la competencia es más baja que en otras redes. ¿Debería estar en Instagram, Pinterest? Sí, si tu contenido es mayoritariamente fotos. Es una red que está en auge y que funciona muy bien combinada con Twitter y Facebook. En definitiva, en función de nuestra especialidad nos es más recomendable utilizar una u otra plataforma. ¿Pero cómo se busca empleo en redes sociales? Pongamos un ejemplo. En mi cuenta de Twitter, conforme voy introduciendo ofertas de empleo en la casilla de búsqueda, me aparecen sugerencias relacionadas con el empleo, términos de búsqueda o perfiles de usuarios. Si quiero captar las ofertas relativas a ingeniería, tengo que pensar como el reclutador y buscar los términos que éste pondría. Por ejemplo, buscamos ingeniero. Podemos ver cómo se resaltan en negro los tweets publicados que contienen estos términos. También podemos utilizar los hashtags para filtrar más la búsqueda. Siguiendo con el ejemplo, si incluimos el hashtag industrial, obtenemos un filtrado mayor, encontrando, por ejemplo, una oferta de empleo de ingeniero industrial mecánico en Tomelloso. Esta operación la podemos realizar de forma similar en LinkedIn, el cual nos desglosará un listado de ofertas publicadas. Si pulsamos sobre la oferta, podemos conocer el profesional encargado de gestionar la oferta, así como enviar nuestro currículum para optar al puesto. Si nos interesa esta oferta, podemos intentar contactar con personas que trabajan en esta organización, buscándolas en LinkedIn, para realizar una presentación. En Facebook, al buscar los términos que nos interesan, se nos desplegará un listado de perfiles recomendados, tales con páginas, personas o grupos. Para seguir la información que se publica, por ejemplo, en una página, debemos ir a esta y pulsar sobre me gusta. De esta forma, recibiremos cualquier actualización que se produzca en esta página.